Quiero tomarte en mis brazos, quiero guardarme en tus labios, y a tu lado ver la vida. Y es que el amor nos encontró, y a nuestras almas se hechizó, y sin pensarlo el corazón se fue entregando compasión. Y es que el amor nos encontró, y a nuestras almas se hechizó, y a nuestras almas se hechizó, y a nuestras almas se hechizó. Y es que el amor nos encontró, lejos de ser una ilusión, desconvertido en mi razón, en mi razón. Yo no dije que él era lindo. ¿Ten certeza de que no quer saber si... Tenho certeza absoluta. ¿Você no está viendo? Él es idéntico a mí. 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 que era mío. Gracias. Quiero llevarlo a mi mamá. Quiero que ella lo conoce. ¿Crees que ella quiere verlo? No sé. Pero creo que cuando ella lo escucha, todo va a cambiar. Bueno, lo primero que vamos a hacer cuando salimos de aquí es ir hasta allá. ¿Estás listo? Sí. ¿Estás listo? Solo quería ver la casa por la última vez, antes de ser ocupada por los nuevos donos. Dói mucho tener vendido, ¿no? No, exactamente. Como dije para Asunción, este lugar guarda muchas lembranzas. Y la mayoría de ellas no es muy agradable. ¿Estás listo? Tete... Talvez no sea el momento, pero quería preguntarle algo. ¿Qué? ¿Eso quiere casarse conmigo? ¿Estás hablando sério? Muy sério, Tete Mira, Lucrecia y Juliano Ya tienen un hijo de ventaja Y eso no vale Tienes razón ¿Eso quiere decir que acepta? ¿Qué piensas? Que bonito Yo esperando Lá no carro Y ustedes aquí Os dos aos beijos Muy bonito Entonces vamos Com licencia, madrinha No se preocupe, Eminencia Sei bem as minhas responsabilidades Mas é claro Garanto que estarei aí no final de semana Fique com Deus Tio, posso falar com o Senhor? Claro, filha, entre Bom, na verdade É o Josué que quer falar com o Senhor E onde ele está? Boa tarde, padre Mas por que você está tão sério? É que vim me despedir Para onde você vai? Para a selva Lacandona O que vai fazer lá? O Senhor sempre me disse Que eu não tinha vocação para o sacerdócio E tinha razão Mas não significa que eu não possa ajudar as pessoas de outra maneira E o que vai acontecer com o seu trabalho? Aprendi muito Mas não é para mim Eu vou me sentir muito mais feliz Fazendo outro tipo de coisa Eu não preciso dizer que a vida nesse lugar É muito diferente da que você teve até agora Eu sei Mas acho que vai ser menos difícil Se eu não for sozinho Isso significa? Que eu vou com ele Como é que é? A Branquinha e eu queremos viver isso juntos O que posso dizer? Vocês são adultos E só me resta dar-lhes a minha bênção E pedir que tomem muito cuidado Obrigada Agora só uma pergunta O que a sua mãe acha disso? Sinceramente Eu não sei Obrigada Eu não sei Eu não sei No, no, no. No, no, no. Ai, nada. Me sinto... Me sinto um pouco estranha. Há muito tempo que eu não vinha aqui. Só isso. Quer que eu entre com você? Não. Não, eu prefiro falar com a minha mãe sozinha. Bom. Então eu vou na cidade resolver umas coisas e depois eu volto pra buscar vocês. Uhum. Tá bem? Tá. Cuidado. Se anima. Vai ficar tudo bem. Deus queira. Tchau. 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 Mamãe? Mamãe? Meu amor. Você tá aí, meu amor. Coisa linda. Cadê minha mãe? Tá lá em cima. Tchau. 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 ¡Ay! 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 Mamá... ¡Ay! Eu trouxe ele para você poder conhecer. O nome dele é César. César. É o seu neto. O menino que você tanto desejava. Posso segurar ele? Claro, mamãe. Ah... Não temeu. ¿Qué pasa? 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 Realmente exista en mi vida. Recibi una notificación para presentarme aquí. Qué bueno que te vayamos pronto, porque intentamos ligar para entregar algo que es tuya. Vem. El camino ya estaba sellado contigo y el corazón te entregué y aunque el mundo intentó separar los caminos, nunca olvidé. Tus caricias marcaron mi piel y tu voz, mi corazón. Y en tus brazos en cielo encontré. Es normal que tengas esquecido de mí. Quer dizer, porque se eu não fosse assim, estaria usando a medalha. A medalha que eu te dei. Vem. Finalmente. A sentença do Carmelo Souza já foi dada. E não é necessário continuar guardando isso. É. Muito obrigado. Antes de ir, assine isso aqui, por favor. Isso é tudo. Obrigado outra vez. Quantos anos ele vai ficar preso? Muitos. O suficiente para que ele dificilmente possa pisar na rua de novo. A unha. Cantos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lucrecia! ¡Lucrecia! ¿Onde está usted? ¿Onde está usted? ¡Lucrecia! El nombre de él será César. Y claro que el Padre Matías es quien va a baptizarlo. ¡Ay, mi vida, qué bonito! Y me dice una cosa, ¿quién serán los Padrinhos? Mira, el Padrinho todavía no está decidido, pero la Madrinha ya sé hace un tiempo. ¿Es? ¿Y quién va a ser? ¡Naná! ¿No da para adivinar? ¡No, no da, ¿quién? ¡Vocé, Naná! ¡Que pregunta más boba es esta! ¿Es mesmo? ¡Naná! ¡Naná! ¡Ninguém no mundo faría mejor este papel! ¡Brigada, mi amor! ¡Vocé me hizo la mujer más feliz del mundo! ¡Para! ¡Brigada! ¡Naná! ¡Brigada! ¡Vocé sabe tudo que eu vou fazer com esse bebê! ¡Vou trocar as fraldas! ¡Vou dar comida! ¡Vou abraçar! ¡Vou amá-lo muy! ¡Vou levá-lo para a escola! ¡Un fall! ¡Vocé! ¡Naná! ¡No da, ¿ví! ¡Naná! ¡Naná! ¡Can ste Links, ¿que 꾸� eras las fraldas! ¡ ¡Aquí va a llevar mi hijo, Naná! ¡Oye! Te lo llevó. Me dice donde está, Naná. ¿Dónde está él? Alguien, mi vida. Alguien, por favor, porque su mamá sería incapaz de hacer algo com ¿Dónde está el papá? ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Dónde está el papá? Está en el cuarto de su hermano. ¡Mamá! 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 ¡Ay, mi amor, mi lindo! ¡Ay, mi lindo! ¡Ay, mi lindo! ¡Ay, mi hijo! ¡Ay, mi hijo! ¡Ay! ¡Ay, mi hijo! 곁 ¡Ay, mi hijo! ¡Ay, mi hijo! ¡Ay, mi hijo! ¡Ay. No, no, no. ¡Mamá! No, no, no. ¡Mamá! 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 ¡Vai ser a mi mamá! ¡Meu filho! ¡Meu filho! El nombre es César. César. Posso segurar ele? Claro, mamãe. Eu te amo, César. 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 César.